David llamó a Sida y le preguntó Hay alguien en la casa de Saúl Quien yo pueda ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Siva le respondió Existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar de pavor David pregunta a Sida Háblame más de este hombre Por favor ya diganme su nombre Señor Señor se llama me vivo sed Mas él no puede andar Es inmálido Señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Dile a mi vivo sed Que el rey lo mandó a llamar Y el rey le dijo Con misericordia y amor Estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Voy a restituir Lo que la vida te doy El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa lo debada Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Y no es casualidad que estés escuchando esto Hoy el rey también te manda a llamar No importa tu condición El rey está en este lugar Y escucha muy bien lo que quiero decirte Lo que era tuyo te devolveré Dilo Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa lo deba Una diosa lo deba Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Una vez más Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituiré Voy a restituiré El rey lo deba El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Escúchalo bien El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Un rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Gracias.